Bien, el contexto del Evangelio de Lucas es la hospitalidad también de los fariseos a Jesús. Los fariseos le invitan a comer a Jesús, a su casa, a su hogar, le dan de comer, le invitan a su hogar. ¿Por qué Jesús se comporta así? Sí, Jesús sabe que muchos, o sea, no todos, muchos de ellos tienen una buena relación con el Señor. ¿Qué es lo que les presenta Jesús a ellos? Una reflexión también para su vida. Y de pronto también nos ayuda a nosotros, ¿no? Es recordar que, sí, Él dice, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, dirá también, presentan copa, una copa, un cáliz, un plato, ¿sí? Se preocupan también, bueno, limpios, ¿no? Se preocupan también por que Jesús se lave las manos, por que se cuide externamente. Pero Jesús dice, todo esto es muy bello, todo esto es muy, está bien, pero recuerden lo esencial. Lo esencial es lo que contiene. Eso también cuídenlo. Porque al que llega a tu casa, no solo le demuestras un vaso, una copa, un plato vacío, sino que le das también algo bueno, algo muy bueno si es una persona que quieres. Eso, cuídalo. Eso, mantenerlo como la prioridad de tu vida y lo que tienes que priorizar también para la persona que recibes y a quien quieres y amas y acoges. Eso es lo más importante. Y hoy nos recuerda también, en estas mismas palabras, Ustedes también han predicado en las plazas y está muy bello lo que hacen, pero recuerden que lo más importante es la relación que tú tienes con Dios. Eso también es lo importante. Esa relación que tú tienes que cuidar, que saber cultivar. Sí, porque a veces podríamos caer en la ilusión de que nada más podríamos hablar de Dios y nada más. Pero no se trata de eso, sino de tener un encuentro con Él. Miren, a veces uno se pregunta a veces, ¿por qué le pasa a fulanito tal cosa? ¿Por qué le sucedió tal situación? ¿Por qué dejó a tal persona? ¿Por qué se fue? Y uno se preocupa. Hay quienes se preocupan. Pero al final no saben lo que le pasó a tal persona. Se quedaron en lo superficial. No hubo una intimidad o una relación con la persona para poder conocerla y saber lo que sentía, lo que quería. A veces nos falta entrar en relación con ella para incluso poder motivarla y ayudarla. Para decirle, ve, podemos hacer esto. Me identifico con lo que tú quieres. Hagámoslo. Hagámoslo. Sí, hay formas de hacerlo. Vayamos a hacerlo. ¿Qué crees tú que sería también bueno? Lo que dice Jesús es que a veces las cosas por cumplir o hacerlas cumplir a los demás no basta. Porque la persona podría decir, bueno, está bien, lo hago y hasta que se terminó su responsabilidad, hasta ahí fue. Podría ser bueno, pudo haberlo hecho mal o sencillo, pero hasta ahí fue. En cambio, si lo hace de corazón, si lo hace de voluntad, continuará, aunque le toque o no lo toque, lo seguirá haciendo. No es que me tocó, sino que lo quiero hacer. Y eso solo lo descubrimos cuando entramos en relación con el otro. Ahí se encuentra el verdadero tesoro. Y así la persona puede también amar e identificarse con los proyectos de los demás. Es lo bello de la palabra. Jesús critica eso por ese motivo. Exigen que se dé diezmos. Sí. Pero la cuestión es que Jesús no critica el diezmo. Está bien el diezmo. Pero podría ser más. Pero eso solo se logra cuando las personas han podido tener una experiencia de Dios. De lo contrario, no se da más. Si no hay una cercanía, no hay una respuesta tampoco. Entonces, lo que les dice Jesús a estas personas doctores de la ley es eso. Descubra en esta cercanía como la capacidad también para generar una mayor riqueza. Porque cuando se genera esta riqueza en el interior del hombre, no le basta un diezmo para poder vivir la experiencia de Dios, para poder ser generoso y caritativo. Quisiera dar más. Y no basta la pureza de las manos o la palabra que podría decirse. No basta. Quisiera tener mayor experiencia. Por eso la importancia de la intimidad que tanto Teresa de Jesús recalcará. La importancia en la intimidad. Somos los hombres de intimidad, de oración. Eso es lo esencial. Vamos a poder vivir y expresar lo que ya vivimos internamente. De lo contrario, no va a quedar nada. Pero bueno, eso ya lo vamos a tomar o a tocar en los minutos que se van a dar al final de la Eucaristía para hablar un poco sobre Santa Teresa de Jesús. Entonces, recordemos lo que nos recuerda Lucas ya a nuestra vida. Tengamos un encuentro real con el Señor. Que ese encuentro con Él sea lo que nos inspire a amarnos, a encontrarnos como hermanos, como comunidad. Y saber que no bastan unas leyes o unas palabritas para poder expresar lo que siento por Jesús, que es una amistad sincera y honesta con Él.